En otras cosas, esta tarde el INE dio a conocer los resultados de la encuesta abierta que realizó esta semana para elegir al nuevo presidente nacional de Morena. Porfirio Muñoz Ledo obtuvo una ligera ventaja sobre Mario Delgado, pero en términos prácticos se declaró un empate técnico, por lo que habrá una tercera encuesta únicamente entre ellos dos. La información es de Claudia Flores. Tenemos dos candidatos que están empatados en primer lugar, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Estadísticamente no es posible decir que uno le ganó en preferencia al otro. Hay una diferencia de dos votos solamente en favor de Porfirio. Porfirio tiene dos votos más que Mario. La diferencia es nada. El INE anunció que para desempatarlos y elegir al próximo presidente de Morena, habrá una tercera encuesta en la que solo participarán los dos aspirantes. Es un tema que vamos a tener que platicar, a instrumentar las y los consejeros, que vamos a tomar las definiciones, que vamos a ver cómo lo vamos a realizar y en los tiempos que se van a realizar. Eso es un tema que nos va a ocupar. Créanlo ustedes de inmediato. Para la Secretaría General de Morena, Citlaly Hernández resultó ganadora con el 21.4% de las preferencias entre las nueve mujeres que contendieron. A través de redes sociales, Porfirio Muñoz Ledo agradeció el apoyo a sus simpatizantes para ganar, dijo, las dos encuestas. También reaccionó Mario Delgado. Vamos a redoblar esfuerzos para triunfar en esta última encuesta. La tercera es la vencida y estoy seguro que vamos a ganar, porque la militancia lo que quiere es la unidad, dejar atrás los conflictos, los jaloneos, los pleitos y ya irnos a lo importante. Gracias. 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 Gracias.